Música CLAC, Comité Locales de Abastecimiento y Producción Nace en el 2016 por iniciativa del presidente Nicolás Maduro Para proteger al pueblo y hacerle frente a la guerra económica Promovida por la derecha nacional e internacional Los CLAC es una respuesta milagrosa Porque nos los vacilamos pues Ellos están escondiendo los productos Nosotros se los llevamos al hogar Y empezamos a construir a la inversa un nuevo sistema sano, armónico, directo a la familia Esta nueva forma de organización popular que tiene como objetivo Abastecer y destruir los alimentos priorizados a través de los casa por casa Son 1200 personas que se están beneficiando 310 combos que se están repartiendo a todas las comunidades de aquí Y gracias a Dios que todo ha llegado a un final, a una repartición de alimentos Que ha dado exactamente la revolución bolivariana de Venezuela Esta semana la distribución tiene harina de maíz, tiene arroz, tiene azúcar, aceite Todos los rubros básicos prácticamente están contenidos allí en ese rubro Y bueno, viendo pues casa por casa como dice la metodología Para poder llevar la distribución a cada uno de los hogares sin ningún problema Muy organizado y realmente hemos recibido muchas veces el beneficio Pues ya creo que por CLAP y por Consejo Comunal van más de 5 o 6 veces que nosotros hemos recibido en el año Y bueno, esperando que de ahora en adelante podamos trascender no solo al proceso del abastecimiento Sino que podamos trascender a la producción de los CLAP que es la parte más importante que necesitamos nosotros incentivar Soy una mujer de 57 años, ya viví en la Cuarta República, tengo nietos, tengo todo Y te digo sinceramente nunca vi un gobierno que llegara a mi casa o a las casas de mis padres llevando comida Me acuerdo que utilizaron un método que se llamaba ACUDE, te estábamos esperando para alfabetizar Eso es algo que nunca funcionó, ahora sí, ahora no tenemos analfabetas Ahora todos sabemos leer, sabemos que conocemos la constitución porque Chávez no la enseñó Nos enseñó cuál era la constitución, cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos Entonces, ¿qué te puedo decir? La Cuarta República que se quede allá en la Cuarta ¡Viva la revolución y pa' la de abajo! Esta modalidad de distribución de alimentos no podría ser posible si en la Organización del Poder Popular Quienes trabajan día y noche para darle respuestas a las necesidades alimentarias y productivas del sector Y que contribuyen en la mejora de la calidad de vida de cada venezolano El proceso de organización nosotros nos reunimos, ¿verdad? Muy a diario, muy seguido nos reunimos, allí nosotros planificamos, tomamos decisiones Nosotros distribuimos esa información a la hora, al momento Nosotros somos personas que trabajamos de día, de noche, a todas, si es posible a las 24 horas Del día estamos disponibles para nuestra gente Nosotros, cada uno, los jefes de calle, sabemos toda la problemática de nuestras calles Nos encargamos de todo tipo de beneficios No solamente jornada casa a casa, también nos encargamos también de todo lo que nos bajan Como CLAC, tenemos la responsabilidad de, por ejemplo, cuando le bajan beneficios a los adultos mayores Para, censamos a los niños, bajos de peso Tomamos en cuenta a las mujeres embarazadas Y todo ese tipo de casos Esta forma de organización popular debe consolidar un nivel más profundo en torno a la formación productiva Es por ello que CLAC Vencedores de Miranda en Ciudad Bolívar Han implementado la agricultura urbana como medida de producción que beneficia a la familia Así como también a los habitantes del sector Aquí desde la comunidad Nueva Miranda nosotros hemos ido impulsando lo que es la producción A través del CLAC Por medio de los patios productivos Aquí se ha visto la motivación de un grupo de productores de acá del sector Que se han preocupado pues por Tener en su espacio, en sus pequeños espacios, en sus hogares Huertos, pequeños huertos o pequeños espacios para la siembra Nosotros nos hemos organizado por calle Cada quien lleva el control de lo que son los productores Y fuimos seleccionados pues a través del apoyo del SEARA Recibimos una donación primeramente de una cierta cantidad de plantas De plántulas de ají, de pimentón Semillas de cilantro y de cebollín Las cuales fueron distribuidas pues en todo el sector A todos aquellos productores que manifestaron Tuvieron el interés De sembrar Lo que queremos ahorita es mostrar Que se dará a conocer pues el esfuerzo Que están poniendo los productores de nuestra comunidad Nueva Miranda Para incentivar pues lo que es la siembra y la producción Por eso es que insisto Los CLAP no es una caja No es una bolsa Los CLAP es el pueblo Construyendo un nuevo sistema económico Productivo de abastecimiento El poder popular Vale la crítica Vale la reflexión Dentro de esta organización La mujer ha desempeñado un papel importante Ya que el 90% de su estructura Está liderizadas por féminas Quienes día a día planifican el proceso De distribución de alimentos y producción Dentro de sus sectores Para así demostrar que es posible derrocar la guerra económica Y construir una soberanía alimentaria Es por ello que el presidente Nicolás Maduro Ha orientado todo el poder para los CLAP Fin ¿Qué pasa? Gracias.